me encuentro en un evento aquí en el centro de convenciones de puerto rico de empresarismo negocios mercadeo y realmente tuve que salir un momento porque estoy bien creativo y tengo muchas ganas de compartir ideas fascinantes contigo my friend así que discúlpame por invadir tu news feed pero te prometo que estos 23 minutos van a ser bien invertidos yo quiero que comience a ver tu día amigo mío que me escuchas amiga mía que me escuchas cada día que vivas como una oportunidad más al bate literal cada día que tú abras que tú abras esos hermosos ojos quiero que lo comience a ver como una oportunidad al bate al bate de que tal vez te preguntarás al bateo de tu vida my friend de tu propósito de tu misión de lo que tienes que lograr no todos los días vas a sacar un hit no todos los días vas a sacar un doble no todos los días vas a sacar un triple ni mucho menos un homerun la mayoría de los días te vas a ponchar esa es la realidad eso es lo que va a pasar la mayoría de los días no vas a ver mucho progreso la mayoría de los días no va a haber muchas ventas si eres comerciante la mayoría de los días no vas a tener la mayoría de los pensamientos positivos en tu mente pero hold on my friend y aquí es donde cambiamos el mindset a pesar que no todos los días para dar el hit o el homerun todos los días representan potencial todos los días representan la posibilidad de la posibilidad de mandar la bola por encima mira de este edificio sacarla del parque todos los días representa el turno al bate y aquí es donde empieza a cambiar el mindset porque qué importa si te ponchaste en la semana pasada qué importa si te ponchaste ayer qué importa si te ponchaste hoy si mañana tienes de nuevo un brain si mañana te va a volver a poner mira encima del home escupir si tienes que escupir como hacer los peloteros y esperar la bola la pelota my friend porque mira por dónde para dónde va por encima de los gandules como dicen en el campo de puerto rico así que qué vas a hacer hoy con tu turno al bate qué vas a hacer mañana con tu turno al bate qué vas a hacer con tu turno al bate en el 2020 esa es la cuestión no si te ponchaste ayer y hoy yo sé todos los días la puedes sacar del parque de tu vida pero tú decides si le metes motivación o te desmotiva porque te ponchaste ayer nos vemos en la próxima no 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 Gracias por ver el video.